¡Juega una carta! ¡Yo gané! ¡Oh, tengo una idea! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo lo hiciste? ¡Yo gané! ¡Tu turno! ¡Juegas muy mal! ¡Gané otra vez! ¡Gané otra vez! ¡Perdí! ¡Oh, tengo una idea! ¡Qué linda muñeca! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! ¿Quieres jugar? ¡Juguemos! ¡Toquemos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora tú eres el guardametas! ¡Ahora tú eres el guardametas! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sencillo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Auch! 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 ¡Victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi premio! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Juega conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas esto? ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Algo está picándome! ¡Papá, mira! ¡Salgamos de aquí rápido! ¡Está lloviendo! ¡Sí, está lloviendo! ¡Papá, mira! ¡Mira esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡No hay nadie! ¡Nos escapamos! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Oye, oye! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escapémonos de aquí y corre! ¡Vamos! ¡Entonces, ¿dónde está? ¡Mira! ¡Oh! ¡Tobémoslo! ¡Yujú! ¡Enciéndelo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Una casa genial! ¡Tarías! ¡Papá! ¡Papá! ¡Increíble! ¡Ahorita! ¡Más rápido! ¡Papá! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Y yo qué! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡La casa se está desinflando, Stacy! ¡Oh, oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Mira! ¿Dónde estaba? ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Está listo! ¡Oh, sí! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Me iré de aquí! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Papá! 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 ¡Levántate! ¿Por qué no estás saltando en el trampolín? ¡Mira! De acuerdo, ordenemos uno diferente. Ese está demasiado enredado. ¡No, no! ¡Oh, mira este! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chachicú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace demasiado calor aquí! ¡Papá! ¡Água! ¡Oh! ¡Papá! ¡Agua! ¡Hace calor! ¿Eh? ¡Ayúdame! ¡Tengo sed! ¡Dame un poco de agua! ¡Oh! 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 ¡Tal vez un nuevo plan! ¡Tal vez un trampolín con tobogán! ¡Así es! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame un toppil! ¡Ah! ¡Ayúdame un poco! ¡Yu-hu! ¡Qué es lo que está?! ¡Yu-hu! ¡Ayúdame un poquito! ¡Ayúdame un poquito! ¡Ayúdame un poquito! ¡Man va a ser más poderoso! ¡Yu-hu! ¡Ayúdame un poquito! ¡Yu-hu! ¡Papá! ¡Trae algo de agua! ¡Lo traeré de inmediato! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Deslízate! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Papá! ¡Dime! ¡Gracias! ¡De nada, de nada! ¡Bueno, sigamos jugando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡De nada! ¡¿Quién es más rápido?! ¡Te atraparé! ¡Ups! ¡Ups! ¡Gracias!